buenos días mis amigos ahorita de hoy es uno super suave sabro ahorita está haciendo claro porque tengo mi los premios a las que ves haciendo claro sí porque esto no está porque ahorita voy a correr pero ni pero si voy a correr una horatito de eso no me guito pero voy a correr en el track como como corre las vueltas en el track ayer acá en tío stadium si no se ha cerrado mejor la franklin stadium pero si te voy a poner en contacto de ustedes que va a pasar de hoy bueno para otro video voy a estar en contacto de ustedes all right then going to put my head on oh yeah work it boy all right about to open the door and close the door all right and then wait 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 a minute it's raining no it can't be it can't be raining today no not today this is saturday i supposed to be running today i can't just miss this day i don't want to rest this day come on this can't be no 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 Como dices después, está lloviendo, está haciendo mucho frío, está haciendo mucho clave, pero no me guíte, no me guíte mis compas, así está bien, así se pasa, así se pasa aquí en la calle de Texas, pero aquí en la calle de Texas no se llora ni hace mucho clave. Sí amigos, sí, pero sí amigos, ahorita voy a poner en contacto a ustedes de cuento que va a pasar ahorita hoy, sí, sí, sabiendo. Por si, sí, sí. Ah, me guíe. Bro, no sé qué va a pasar. Sí amigos. No sé qué va a pasar. A ver, a ver si ahorita hoy voy a hacer un tour en Cartier-Dejas y también en Las Pazos Dejas. So, no te vas, mis amigos, porque te voy a tomar un tour. Pero primero, mis amigos, voy a cambiar. ¿Sabes por qué tienen este suéter y una joga así? Porque está haciendo mucho frío. Ah, la neta, está haciendo mucho frío acá afuera, ahí. Sí, ya ahorita, I'm going to take you to a tour de Cartier-Dejas y también en Las Pazos Dejas, que están viviendo cerca como, just like, 30, 50 minutos, pero así. Así, I'm going to take you to a tour de Cartier-Dejas y también en Las Pazos 6. Más que si te abrí en esa puerta. Sí, ya abrí la puerta. Aquí está mi casa. Sí, hay quizás unas flores. Ya voy a comer caro. Sí, todavía voy a seguir este vlog. Vamos a ir a un tour con este mucho lluvias. Vamos a ir, let's go. Ok, let's go. Wait a minute, I've got something. But no sé si voy a hacer una long tour, pero voy a estar en contacto, o sea, si voy a hacer una short tour, pero si voy a hacer una long tour, pero una vez, no se olviden. Smile. Smile for your life, ok? Sí, ahorita, I'm going to take you to a tour. Aquí en Las Pazos 6 y también en Las Pazos 6. Let me put my belt. Let's go, my friends. Sí amigos, aquí estoy en Chick-fil-A, porque me dojo una Chick-fil-A Biscuit Sandwich. Sí, ahorita no puedo hacer tour porque como hay unas personas que no saben manejar, que se creen muy cuando andan manejando o no sé, pero no me subí de mis compas. Aunque me siento como, me siento un poquito coraje que no puedo hacer tour de ustedes porque hay unas personas que no puedo dejarte, pero de verdad, mis compas no se olviden. Pero aquí estoy en Chick-fil-A. Como ejemplo. No, no te quedas. Pero sí, no me subí de mis compas. Ahorita todavía me siguen en ese vlog, si no, todavía están en contacto a ustedes. Ok. Bye. So, my friends, aquí estoy en mi casa. Sí, aquí está mi casa. Sí, ahorita yo quiero hacer, se paró las lluvias. Oh, my God. Pero ahorita voy a comer, pero necesito esperar como uno o media hora para que se baje. Porque si corren, voy a vomitar. Sí, porque para unos corrientes que se corren, se sientan mareando en su cabeza y voy a vomitar. Se sientan vomitar. Ahorita, mis amigos, voy a estar contando a ustedes todavía. No se olviden. No se olviden. No se olviden. No se olviden. Pero sí. No se olviden mis compas. Ahorita voy a running track. I'm running track in the kind of studio. Si no, pues, todavía no se olviden mis compas. Entonces, ore. Hola, amigos. Como sí, estoy comiendo un chicken biscuit soin. Porque a mí, no me gustan pollos. Me encantan los pollos. Y aquí están mis soin juice. Aquí están los... La Chinese brown. Sí. Sí, voy a comer mis compas, pero todavía voy a estar contando a ustedes. Y luego, cuando acaba de caber, cuando se baje mi... Y las comidas... Voy a correr. Bueno, amigos. Aquí estoy en el track. Aquí está mi track. Aquí en Calentillo Stadium. Aquí es la escuela que llevo en. Calentillo High School. Pero... I re-graduate. Classes 2016. Pero sí. I re-graduate. Ay. Y a veces el aire está haciendo mucho frío. Pero, eh. Cuando corre. Se caliente. Se caliente. De mi cuerpo. Sí. Voy a correr aquí con esos spikes. Sí. Todavía vas a contar a ustedes, ok? No me seguites. No me seguites. Bueno, amigos. Aquí estoy en el track. Aquí voy a correr. Muchísimas. A ver. Sí. I'm back, my friends. Sí. Si, aqui voy a correr en el stadium, pero de verdad necesito desganar tanto de ustedes porque necesito correr perfecto Pero voy a poner un nuevo video como mi corre y todo eso, pero si, todos van a estar en contacto de ustedes, luego, bye Bueno amigos, ah pues acabo de salir de correr, si, ahorita voy a por casa, pero ahorita, no se si yo hice largo de video, de vlog o no mas corto Pero quiero hacer algo para que sean invitados o no se, o algo asi mis amigos, si, acabo de salir, si Porque, tu sabes porque, que yo pone mi nombre, mi nickname de que se llama El Shack, El Shack es mi nickname para Youtube Es dos razones, uno, me gusta correr en el track, allí en la, como corre vueltas, y tambien me gusta correr cuando voy a un bate o una running trail o out of sea Y dos, El Shack es el nombre que mi sobrina me dio cuando estaba, que tenia como un año, un año medio, que penso hablar Que siempre, que siempre me llama, El Shack, El Shack, El Shack, where are you? Se llama Sarita, es mi sobrina, pero ahorita ya tengo tres años, si, mi preciosa niñeta, pero anyways, si, es mi nombre, El Shack Em, si, disfrutando mi sabro, pues aqui estan los camionetas caros porque, hay unos deportes en la Baseball y Fulpa allá Baseball allá y Fulpa allá, aqui se juegan su, su retas, si, pues hasta luego amigos Hace like, comparte este video, y haces subscribe, bueno, gracias amigos, disfruto tu sabro, goodbye, bye you Chauveto, 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 Chauveto Em, y altyazetele, ya seante leo, asin l слова, cahわete la피da y cosi no entiendo Si te metanole leo, acion huge, mis attached o slime, الر Jiménez, hay tienes que hacer